Si para nosotros Jesucristo es el centro de nuestra vida espiritual, ¿qué ama un miembro del Reino Cristiano? Un miembro del Reino Cristiano ama lo que Jesucristo ama. Y es por eso que a partir del número 14 se explican los amores del miembro del movimiento. Está principalmente el amor a María, la Madre de Cristo y Madre Nuestra, el amor a la Iglesia, al Papa, a sus necesidades y por eso buscamos servir a la Iglesia y ponernos a su disposición como apóstoles, como líderes católicos. Está el amor a todos los hombres. Jesucristo sale del cielo y viene a la tierra con ese espíritu misionero de poder salvar a todas las almas a través de su muerte en la cruz. Y eso nosotros lo tenemos muy presente en nuestra acción apostólica. Y por último, Jesucristo ama al Reino Cristiano, esta familia espiritual, cuerpo apostólico que nos ha entregado y en la cual hemos sido muy felices al conocerlo a Él y buscar también llegar al cielo, nosotros y las personas que nos rodean. Estos amores deben estar presentes en el centro de nuestras comunidades, de nuestras secciones, de nuestros centros educativos, pues forman parte de la mística del Reino Cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!